Vamos a comunicar con nuestro compañero Luis Egarra, que nos va a traer un informe especial sobre ciberpatrullaje. Bien, hola Lucho, ¿cómo andás? Sí, bien, Andrés, ¿cómo están? Buen día para ustedes dos, ¿cómo les va? Muy bien, realmente. Contanos de qué se trata este informe que vas a presentar. A ver que me corro. Ay, porque Montes, el mismo ser Juan Carlos Montes me cambió de enfoque. Bueno, vos, Andrés, lo hemos hablado incluso, lo has presentado, el tema del ciberpatrullaje, aquella noción que llegara a nosotros a comienzos de año por la Ministra de Seguridad, Sabina Frederick, pero que en realidad se trata de una práctica que, bien sabemos, se lleva a cabo hace mucho tiempo, que es ni más ni menos que el seguimiento, análisis y recopilación de información que se hace de los posteos de la gente en redes sociales y de posteos o, en realidad, comentarios en cualquier página de Internet. Dicho en criollo, el seguimiento que hacen las fuerzas de seguridad respecto de los comentarios, análisis, posteos, lo que fuere, que realizan los usuarios, en sitios de Internet, en las redes sociales o en cualquier otro dispositivo a través de Internet. Causó revuelo en su momento porque la Ministra admitió algo que ya se venía haciendo y que comenzó a practicarse de modo sistemático durante la gestión del anterior Ministro de Seguridad, Patricia Bullrich. Quizás lo recuerden, la Ministra Bullrich dotó a las fuerzas de seguridad de un decreto en rigor, una disposición que le permitía a Gendarmería y a otras fuerzas nacionales, revisar lo que cada uno de nosotros hacía en las redes sociales. El tema serio es saber si esa revisión de los posteos, esa revisión de lo que hacemos nosotros en redes sociales, se hace o no según una investigación judicial. Ya sabemos qué se hace. Hay lo que se denomina la expectativa de privacidad que tiene cada uno a la hora de ir a las redes sociales. Esto es, si lo que voy a comentar, si lo que voy a decir, lo hago con la expectativa de que lo sigan ustedes dos, de que lo siga un amigo, o de que sea sometido a escrutinio, a investigación por parte de las fuerzas policiales. Si yo sé que lo que voy a escribir en una red social o lo que voy a postear me lo van a encontrar a las fuerzas de seguridad, puede esto afectar el derecho a la libertad de expresión. Puede esto inhibirme a mí de postear una cosa u otra. Por de pronto, ya sabemos qué se hace, las fuerzas de seguridad tienen las herramientas para hacerlo, herramientas técnicas. Hay una disposición, un decreto del gobierno nacional, del ministro Sabina Fredrick, que lo habilita, que dice que es transitorio y que durante la pandemia se enfoca directamente, por ejemplo, a la venta de medicamentos que no son tales, a combatir sobre todo la venta, el tráfico de medicamentos, vieron el dióxido de cloro, bueno, todas esas cuestiones que la gente por ahí consume y compra pensando que tiene alguna finalidad. Vamos a hablar con el abogado José Arce, que es especialista, que nos da la parte técnica, y el fiscal federal Maximiliano Airavedian, quien nos cuenta exactamente en la justicia de Córdoba qué y cómo hacen con una salvedad. Ahora, ambos hablan de lo que está legítimamente probado, lo que es legal. El punto medular sobre el cual hay que poner el ojo es el espionaje de fuente abierta, el seguimiento que es aquel que se hace sin ningún control, o mejor dicho, sin una hipótesis judicial que lo justicia. Los invito a ver este informe que hicimos con Juan Manuel Fernández, Juan Ramé y Federico Rizos. Esto que es ciberpatrullaje está mal llamado porque no tiene nada que ver con el patrullaje tradicional, pero así se le dio a conocer, y se manifiesta más que nada en la búsqueda, recolección, almacenamiento, procesamiento de datos y de información que pone la gente en las redes sociales, más que nada, pero también puede ser en sitios de internet. Una cosa es el ciberpatrullaje que se realiza de manera preventiva, por ejemplo, inclusive a veces con la ayuda de sistemas informáticos para captar distintos temas que son de interés del que está haciendo la observación. Y otra cosa es el ciberpatrullaje ya enfocado concretamente a la investigación de un delito, que eso es lo que hacemos nosotros y lo que tenemos permitido hacer. Lo hace, ya hace unos buenos años, lo que son las fuerzas de seguridad, tanto nacionales, provinciales como locales. El ciberpatrullaje de seguridad, que le llaman, que es para tener información de inteligencia, lo hace el Estado para prevenir y anticiparse a fenómenos que son delictivos, por ejemplo, para evitar la actividad de pedófilos que trafican con pornografía infantil. Eso es perfectamente válido. Ahora, si el ciberpatrullaje, la indagación, la averiguación en redes, se hace con fines de hacer inteligencia política, por ejemplo, eso está prohibido. Cuando se hace por la policía administrativa o las policías de seguridad sin el marco de una causa judicial, ellos lo que dicen es que hacen prevención. Después la otra es la fase judicial, que es el uso de este tipo de herramientas y de técnicas, pero ya dentro de un marco judicial o de una investigación penal en donde hay una hipótesis delictiva. En las investigaciones penales, a veces muy útil, hay indagaciones, averiguaciones en la actividad de las redes sociales que pueden tener los involucrados o los sospechados. En una investigación importante por narcotráfico que terminó hace poco con condena, durante las escuchas telefónicas, se sabía quién era la persona que iba a traer la droga a Córdoba, que posiblemente lo iba a hacer en un camión, pero no se sabía cuál era el vehículo. En averiguaciones en Facebook de la actividad que con un perfil público había tenido ese sospechoso, había una imagen en la que posaba con el camión, que finalmente era el que se salió a buscar a la ruta. Hay un riesgo y un peligro claro sobre dos derechos fundamentales. Uno es la privacidad y el otro es la libertad de expresión. Por más que yo tenga mi cuenta o no configurada la privacidad, hago un uso, subo información mía, pero mi expectativa de privacidad es por ahí que la vea en mi entorno. No que alguien esté constantemente viendo qué es lo que estoy haciendo, descargue la información y esa información le haga un tratamiento. Entonces esa privacidad se rompe. El tema de la libertad de expresión que lo afecta de forma directa justamente produce que vos, digamos, te retraigas a hacer el ejercicio de tu libertad de expresión y a poner algo por el miedo de que te estén mirando y después ser etiquetado. Si el Estado puede llegar a tener un control ideológico de lo que se hace y almacenar información, ya estamos en un ámbito que puede afectar derechos constitucionales porque de alguna manera los restringen, los limitan. Lo que tenemos que mutar es a una cultura de datos, es a preocuparnos de qué es lo que está pasando mínimamente y a establecer normas de uso de dispositivos tecnológicos que permitan ponerlo necesariamente específico en las plataformas y no toda nuestra vida. Acá están involucrados el derecho a expresar libremente las ideas, la libertad de pensamiento y el derecho a la intimidad. Por un lado, y por otra parte, que también es un fin legítimo del Estado, la seguridad de los ciudadanos. Siempre tiene que haber un balanceo entre esos intereses y no se puede restringir, arbitrario desproporcionadamente, con la excusa de la seguridad, los derechos constitucionales. Gracias.